Hoy me acompaña Manuela Monleón, enfermera de cuidados paliativos en del ESAD de Legazpi del Servicio Madrileño de Salud. Y esta entrevista es para mí además muy importante porque vamos a hablar de la experiencia que en este terreno vivimos nuestra familia. Mi marido murió en enero tras padecer durante más de 10 años un EPOC y un enfisema severo y el ESAD que dirige el doctor Diego Ruiz al que pertenece Manuela lo visitó durante más de año y medio en nuestro domicilio. Espero que nuestra conversación ayude de alguna manera a personas o familias que se encuentren en este momento pasando por el mismo trance. Bueno Manuela. Hola, hola Lina. Vamos a ver, cuando te mencionan la palabra paliativos y a nosotros nos la mencionaron muchos años antes, ya la especialista neumóloga que trataba a Ramón nos decía contar con los cuidados paliativos, pues era como que te aparecía el hombre con la guadaña y decías bueno, todavía no, todavía no, todavía no, pero vosotros no matáis a nadie. No, es cierto, mira, los conceptos han ido cambiando a lo largo de los años, empezamos a ser el equipo de soporte de atención domiciliaria, no decía nada de paliativos, es un equipo de soporte que atiende a las enfermedades avanzadas y final de vida, de ahí empezaron a poner la palabra paliativo porque antes eran terminales, entonces terminales seguía contaminado de muerte, ¿no? Terminales, como dicen, son las paradas de autobús, no las personas, ¿no? Y se cambió a paliativo, paliativo es paliar, confortar y es cierto que luego vuelve a contaminarse porque es cierto que las personas que atendemos están en un pronóstico de vida incierto y están un poco con ese significado de final de vida y sin querer se van contaminando de muerte, ¿no? Ahora ya se piensa hablar de otra vez del soporte, porque como dices tú, paliar durante un año y medio, o sea, no es que vayas a morir mañana, sino que estás en un proceso que no vas a tener vuelta atrás en la enfermedad, no vas a mejorar y los cuidados paliativos son esos cuidados que damos los profesionales en enfermedades avanzadas, de final de vida, de pronóstico incierto y que se rodean de un sufrimiento importante, tanto del paciente como de la familia. He de decir que a nosotros nos sorprendió, porque pasamos de buscar ayuda a que de repente este equipo, el doctor Diego Ruiz y Manuela nos la ofrecieran cada semana en nuestra casa. Ana, nos rompisteis los esquemas. Sí, ojalá todo el mundo lo viera así y solicitaran cuidados paliativos. Perdona, Manuela, ¿lo puede solicitar cualquiera en la Comunidad de Madrid o en toda España? Pregunta. Claro, eso es lo que está pasando en España. Existe una ley de derechos y garantías de final de vida, donde dice que el ciudadano tiene derecho a pedir a que le den atención paliativa, pero es cierto que no todas las comunidades tienen la misma atención. Hoy por hoy se necesitan más profesionales de cuidados paliativos para atender a todos los ciudadanos españoles. En la Comunidad de Madrid, nosotros existimos tanto en la atención comunitaria, en la atención primaria, como en la atención hospitalaria. Si te cuento los recursos que hay, yo no decido como ciudadano, voy a pedir paliativos y llamo aquí. No, pasaría por el centro de salud, el médico de familia y la enfermedad de familia, ellos te valoran si necesitas una atención especializada de cuidados paliativos. Y entonces serían ellos los que nos solicitan a nosotros esa atención. También puede ser, por otro lado, la atención en el hospital, que detectan una situación que ya no puede atenderse como una atención activa, desde oncología o otro tipo de disciplina, y son ellos los que detectan la necesidad de cuidados paliativos y comunican con atención primaria para que nos llamen. Pero sí que existe una coordinación entre todos, que te pueden llamar por teléfono o mandarte mail para decirte que tengo este paciente que va a salir a su domicilio y yo necesito que vosotros sigáis con la atención. Luego, además, existen hospitales específicos de cuidados paliativos cuando no es posible la atención en domicilio, porque no haya una familia que cuide, porque hay unos cuidados muy específicos o avanzados que la familia no está dispuesta a hacer. Y entonces esos serían los que son ingresados en unidades de cuidados paliativos, que son hospitales de cuidados paliativos. Entonces todo el mundo tiene derecho y en la Comunidad de Madrid existe para todos los ciudadanos que lo necesiten, vivas donde vivas, o sea, toda la comunidad. Pero es cierto que no en todas las comunidades españolas los tienen al mismo nivel. Hay comunidades que dan más atención, más profesionales, y otras que no, que tienen menos profesionales para trabajar en ello. Para ahondar un poco más en lo que significan los cuidados paliativos, evidentemente una de las sorpresas es, o uno de los pensamientos o reflexiones que hacemos es, ¿cómo encaja una enfermera o un médico tener que atender a un paciente que no va a curar? Cuando en principio tú te has formado para curar. Sí, sí, es cierto. Es cierto. A veces decimos, eso cuando viene un joven que le gustan los cuidados paliativos decimos, esto háztelo mirar, ¿no? Mira, es cierto que nos educan a todos en la vida y en salvar, pero en ese proceso de la educación sanitaria nuestra, de los profesionales, o cuando ya eres profesional, todos, llega un día que nos topamos con la muerte o con un paciente en un proceso de morir. Y es ahí donde uno se engancha a los paliativos. Es donde uno ve que hemos fallado en algo, que este paciente no hemos atendido a la familia o ha habido un sufrimiento mayor y es donde se hacen esas especialidades de, bueno, yo me voy a dedicar a esto porque yo quiero mejorar esta asistencia para después y me voy a dedicar a los cuidados paliativos. Voy a dedicarme al final de la vida de las personas. Para mí importantísimo. Sí, en mi caso no fue eso, en mi caso fue que me ofrecieron el puesto y era algo que yo no había trabajado nunca y me pareció emocionante prepararme y luego ya me enganché porque realmente tienes mucho que hacer. Hay veces que hay profesionales que piensan, bueno, como ya no hay nada que hacer, bueno, yo como enfermera es donde más tienes que hacer. Muchísimo. Claro que sí. En los cuidados, el ayuda al afrontamiento, la cercanía con las familias, el enseñarle esas cosas tontas como moverse en la cama, como el aseo en la cama, el escuchar. Yo creo que eso es importantísimo, que hay que pensar que no solo es clínica o lo físico de la patología, sino que tienes una implicación social, psicológica del paciente de la familia y esa espiritualidad, ¿no? De vale la pena haber luchado toda la vida para ahora, a estos años, pasarme esto, como pasó a Ramón. Entonces yo creo que ahí los profesionales nos enganchamos a los paliativos por eso, porque es una visión integral, donde tienes en cuenta todas las esferas del ser humano. Y es como antes la atención del médico de pueblo. Iremos ahondando con pequeños detalles y con aclaraciones importantes. Tú has dicho que te formaste posteriormente. ¿Existe la formación adecuada en cuidados paliativos en España? Sí. No hay especialidad, como en el resto del mundo, que sí que la hay en otros países. Existen máster en España, que tú puedes hacer, y existen cursos de formación específicos y de experto de paliativos. O sea que existir formación, sí, pero te la costeas tú. No es que la empresa te forme en ello, sino que tú tienes que buscarte una formación que se acople a tus necesidades. Y bueno, en la Comunidad de Madrid sí que se está mirando que los profesionales que empezamos a trabajar en cuidados paliativos tengan un mínimo de un máster. Sí que se está viendo la necesidad de ser formado. No todo el mundo vale. Bueno, exactamente. No todo el mundo vale. Pues entonces vamos con las claves de un buen servicio en cuidados paliativos cara al paciente y sus familiares. La primera, por conversaciones que hemos mantenido, sé que es la de la comunicación. Sí. ¿Qué os pasa con muchos pacientes, cuando oncológicos, muchas veces, que cuando llegáis vosotros ni siquiera conocen cuál es su verdadera situación? Fíjate, eso lo hemos hablado, que nosotros los profesionales sanitarios, que vamos a utilizar la palabra y vamos a estar comunicándonos todos los días con personas, no tenemos una formación específica dentro de las carreras que nos enseñen a comunicarnos con las personas, que al final es el paciente y la familia. Entonces tú tienes que buscarte, a veces vas aprendiendo a base de golpes, por la experiencia que vas adquiriendo y a veces vas y te formas en ello. Y sí que eso es una carencia que tiene el sistema sanitario, porque a nosotros nos llegan pacientes que llegan al final de su vida, que no saben lo que tienen o que piensan que se van a curar. Y la familia nos pide que no le digamos que somos cuidados paliativos. Por favor, y están los gestos de abrir la puerta y decirnos que no digamos y tal. Y tienes que jugar mucho con cómo vas a trabajar esa asistencia sin que el paciente lo sepa, pero cómo le enseñas al paciente y cómo te acercas a él para que vaya preguntando y nosotros le vayamos acercando a saber que las cosas no van bien y que es posible que fallezca. Entonces tenemos que ir acompañando tanto a él como a la familia a entender que él tiene el derecho a conocer, para decidir. Según tu experiencia, ¿es importante que el paciente termine sabiendo cuál es su situación? Sí. A ver, yo diría, saber el paciente lo que quiera saber. Y si llega a saber lo que él quiere saber, va a morir mucho mejor que el que quiere saber y nadie le dice por qué. Porque las personas necesitamos saber por qué pasan las cosas, por qué yo me siento mal, por qué yo no tengo fuerza para levantarme y ayer sí. Y no puedo decir, ah, no pasa nada, a ver si mañana estás mejor. No, porque va a desconfiar del profesional y de su familia porque va a decir, pero estos están tontos. O sea, yo cada día me encuentro peor y ellos no paran de decir, a ver si mañana vas a estar mejor o cuando tú estés mejor nos iremos a la playa o cuando tú, cuando al contrario, va a ir decayendo. Y si se tiene que ir a playa tiene que ser ahora y que sea capaz de decidir. Por eso, nosotros decimos que el paciente tiene que saber lo que quiere, lo que quiere saber. Y se le va dando, se le danza la caña, ¿no? Con ideas, con... para que él se haga preguntas y que él se pregunte y él mismo se va a responder cómo van las cosas. Pero yo sí que he visto que el no información no es bueno. Eso por mi experiencia, ¿eh? No es bueno del todo para el paciente. Pero eso sí, el que no quiera saber está en su derecho. Él ya nos explicará cuando le decimos, ¿qué tal? ¿Quieres que veamos juntos? Y él te va a decir, no, no, eso con mi hija, eso no, con mi mujer. Y te va a ir esquivando. Entonces, bueno, está en su derecho de saber o no. Pero sí que es verdad que yo he visto mejores finales en personas que tienen conciencia de lo que tienen, de la situación y qué pueden esperar, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Quién muere mejor? Porque hay formas de morir y la vuestra profesión es esa, ayudar a morir mejor. O sea, muere mejor el que controla la situación, el que tiene información sobre la situación. Yo creo que muere mejor el que tiene cuidados paliativos, desde luego. El que tiene una vida plena, con una familia, que ha podido cerrar todo. Y eso lo ofrecen los paliativos con tiempo, no vale entrar al final. Porque entonces tienes esa fama. Eso es muy importante. Claro. Esa fama de que llegas y parece que te has cargado al paciente, ¿no? Es que ese paciente estaba muriendo y hemos llegado en la última semana. No, hay que entrar cuando el tratamiento ya no está siendo efectivo. Y hay que ir acompañando, entrando poco a poco, no todos los días, porque todavía están en activo. Ir entrando ahí hasta que va dejando el tratamiento activo, o sea, las unidades oncología, neumología, van saliendo ellos, van entrando poco a poco y nosotros ya vamos tomando al paciente. Porque así vas a trabajar toda esa despedida, va a intentar, nosotros vamos a intentar que entienda por qué pasan las cosas, y tanto con él como con la familia. Y desde luego, que nadie crea que los paliativos quitan el dolor, el dolor de sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento psicológico está ahí porque hay una despedida que va a haber, ¿no? Entonces, esto hay que llorarlo, pero estamos juntos, por lo menos uno no se siente solo y va a ir acompañado. Y entonces, con todos los profesionales que trabajamos en paliativos, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, o sea, todo el grupo, vamos a ir acompañando a esa familia para hacerse lo más fácil. Eso doy fe que fue así. En nuestro caso, en la familia siempre supimos cuál era la situación de Ramón. Siempre conocimos la gravedad de su enfermedad porque en numerosas ocasiones estuvo ingresado y, bueno, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y, bueno, pues cuando aparecieron doctor Diego Ruiz y Manuela, pues a veces con otros ayudantes en prácticas, incluso con Javier, el psicólogo, seguimos la misma dinámica, que era la de la sinceridad. La sinceridad y yo creo que en nuestro caso la comunicación no fue especialmente fluida, porque era la que habíamos establecido ya en la familia. Y probablemente eso, bueno, pues hizo que fluyera tratamientos, cuidados. Y planificas. Sí. Te viene también la planificación de las decisiones, porque cuando Ramón estaba sereno y tal, él puede decidir qué quiere para después y puede ir modificando en esa confianza que se va generando, ¿no? Y ese enganche psicológico que se hace con nosotros. Y podemos todos ir decidiendo cómo va a ser su final. Lo que no quiere decir que el paciente acepte todo lo que ofrecen. Eso, ¿cuántas veces le ofrecían una medicación? Decía, ni hablar. Bien, pero está en su derecho. Pero ellos ofrecían muchas posibilidades. Y el paciente decidía y ellos respetaban. Sí. Y todo esto, además, en un ambiente de cordialidad, de calidez. A mí me sorprendió la primera vez que vinieron y en las sucesivas, como según entraban en casa, lo primero era que nos dabais dos besos. A mí, el... No sabía que te gustaba tanto. No, pero es verdad, te sorprende ese contacto, ¿no? El contacto, incluso el contacto físico con ellos, ¿no? Luego, todo ese contacto, bueno, pues nos llevó, claro, esto se alargó gracias a cómo luchaba, ¿no? Que también hablaremos de si tenemos esa certeza de cuánto tiempo le queda a la gente o la gente, las personas, no existen enfermedades, sino enfermos y ellos, pues bueno, tienen su forma también de hacer las cosas, ¿no? La confianza. O sea, la calidez es importantísima. Y lo que ofrece este equipo es que la compañía, el acompañamiento es fantástico. De repente no te sientes solo. Y eso es muy importante en una situación que sabes a dónde te conduce. Lo otro es la confianza, la confianza de que vais a hacer hasta donde el paciente quiere. Por eso está importante la comunicación que decíamos antes. De alguna forma, mira, me gusta cuando tú dices, ¿me disteis dos besos? Ah, pues que lo hacemos siempre. Porque entiendes o por lo menos te acercas mucho al sentir de las personas detrás de una puerta, ¿no? De cómo va a estar una familia que en un breve tiempo se va a marchar uno de ellos, va a generar un dolor. Entonces, nosotros como que le damos importancia otra vez al ser humano, ¿no? Ya no importa tanto la enfermedad, sino no lo físico, sino lo psicoemocional, cómo estemos todos. Y necesitamos ese acercamiento con vosotros para que confiéis. Porque no solo es buen clínico el médico y yo como los cuidados como enfermera, ¿no? Sino que tenemos que controlar muy bien cómo de emocional estáis vosotros, cómo estáis psicológicamente, cómo están los hijos, cómo estás tú, cómo están las relaciones con los amigos. Y eso es importantísimo para nosotros porque influye mucho sobre la salud, tanto de Ramón como la vuestra. Y por eso esa necesidad de comunicación y que nos contara todo la apertura de historia, no la abres en un día, sino vas arrastrando, todo arrastrando. Y luego veníamos con el café, que todos los días nos invitaban a café. Venían sin prisa. Y eso se nota también cuando ves que el equipo llega a estar, a estar un rato. Y lo de la confianza también es muy importante porque evidentemente en este periodo largo, yo entiendo, en cuidados paliativos hubo sus crisis, hubo crisis e infecciones que llevaban a Ramón a enfrentarse con la muerte. Y cuando entraba en un tratamiento y él preguntaba, ¿cómo estoy? Y vosotros le decíais la verdad, estás un poco regular. Pero cuando de repente remontaba y estaba mejor, pues le decían, Ramón, parece que remontamos. Mira, cuando tú dices lo de acompañar, antes que hablábamos, es que ahí está la importancia. Tú acompañas y vas a hacer lo mismo que se hacía en el hospital. Y acompañas y le dices, parece que la cosa no va bien, pero estaremos aquí contigo. Entonces, eso da fuerza al paciente. Y si tú puedes, y si a por una infección, pues entonces mejora. Si ha tenido la suerte de mejorar, porque otras veces entra y no puede mejorar, se ha intentado pero no se puede, pues acompañas hasta el final. Y yo creo que esa fortaleza que hacía el equipo, porque yo hablo de equipo, cuando tú has hecho equipo, el equipo entra el cuidador y la familia, porque de alguna forma, el sistema, voy a ser mala, el sistema se aprovecha de ti. Y te ha tenido 24 horas cuidando a tu marido y a los hijos igual. Entonces, si él estuviese en el hospital, tiene enfermeras 24 horas y tú puedes estar a lo mejor en casa. Por eso, en el fondo, decidisteis venir, tenéis nuestro apoyo y yo creo que luego es mejor para vosotros, para estar en tu entorno. Vamos a ver, los ingresos se producían cada X meses y los ingresos eran de un mes en el que en esta familia se veía totalmente resquebrajada. Entonces, yo sí creo que pudiendo decidir morir en casa es una buena decisión, pero pudiendo, porque evidentemente no todo el mundo se puede permitir decidir, bueno, pues madre, padre, os quedáis, hijos, intentáis seguir con vuestra vida, pero todos colaboran, vienen del trabajo, los exámenes siempre coincidían con periodos de mucha crisis en la enfermedad, pero seguíamos siendo una familia. Y eso el hospital no te lo ofrece. No, yo lo pienso un poco por mi opinión. O sea, en un entorno, o sea, en una situación tan íntima como el final de vida, estar en un entorno que no es tu casa, ni tus olores, ni tus ruidos, ni tu gente, pues ayuda a morir mejor o no. Tú decías eso de no todo el mundo puede morir en casa. Es verdad que si yo estoy solo o no tengo una familia que me cuide, no puedo estar en una casa. Más todavía. Yo imagínate un matrimonio que él esté enfermo o ella y el otro trabaje. ¿Cómo le va a cuidar? Hay veces que el sueldo para pagar a un cuidador y con qué comemos, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo a veces me asusto a lo que vamos a llegar, ¿no? Si poco a poco, si no vamos inventando ahora una forma de atender la enfermedad avanzada, vamos a volver a morir en los hospitales en breve, porque tienen que ponerse a pensar que cada vez hay mejores cuidados, hay más avances en medicina y los cuidados son mejores. Entonces, yo llego a durar más tiempo con esa enfermedad, pero la dependencia, la incapacidad que genera esa enfermedad avanzada, me crea una dependencia que yo necesito gente que me apoye. Si España va como va a ser cada vez más mayores, tendremos más enfermedades crónicas avanzadas, ¿y quién nos va a cuidar? Tú antes estás tocando un tema importante y además antes has mencionado la coordinación y yo estoy en desacuerdo porque creo que falta mucha coordinación. Es decir, no sé a quién No puede importar mi opinión, pero cuando se diagnostica a una persona, evidentemente un paciente oncológico a lo mejor no tiene tiempo de reacción, pero un EPOC, un ELA, sabemos que son enfermedades que al final te llevan a una cronicidad a lo largo del tiempo, a un desarrollo evolutivo siempre a peor, te llevan definitivamente a una incapacidad y a una dependencia. Yo no entiendo por qué no saltan unos protocolos de actuación en los que al paciente y a la familia les digan mire, usted padece esto, en breve tiempo puede que ya no pueda caminar, ya no pueda respirar, necesite ayuda para ducharse, necesite ayuda para tal, no se va a poder desenvolver solo en tal. Hoy es el día en que aquí no ha llegado, estuvieron los evaluadores de la dependencia y todavía no creo que lleguemos a recibir nunca la ayuda que solicitamos. La incapacidad creo que la recibió Ramón, no sé si unos meses antes de morir. Entonces yo sí animo a las personas y familiares de pacientes que tienen este tipo de enfermedades a que se informen en los servicios sociales, de cuáles son los pasos que tienen que dar para recibir estas ayudas por las que hay que seguir unos protocolos que nos podríamos saltar. Es decir, si un enfermo está en cuidados paliativos, ¿cómo puede ser que se tenga que someter al análisis de servicios sociales? De la persona que viene de incapacidad y le hace las mismas preguntas que la persona de dependencia. Eso se podría evitar, Manuela. Sí, yo creo que por eso digo que se tienen que poner los gestores a gestionar, pero es que no hay dinero. A mí me da que no hay dinero suficiente para esto. Pero entonces no des las esperanzas de tenerlo. Porque sí que es verdad que el sistema te dice, puede usted pedir, pero si es que al final te van a dar una hora, un enfermo dependiente en la cama, la hora pues la coges, pero no te va a solucionar mucho si tú vas a necesitar cuidados de 24 horas. Por eso a veces crean unas falsas esperanzas cuando dicen, no se preocupe, va a ir trabajo social y él le va a solucionar. Va y te va a hacer el análisis y bueno, ya veremos cuando pase la dependencia, como os pasó a vosotros, qué piensas. Seguro que te viene la ayuda cuando ya ha fallecido. Y nosotros tenemos una trabajadora social, que el psicólogo y la trabajadora social vienen por ayuda de la Fundación La Caixa, que no lo paga tampoco el ser más, sino es una ayuda. Y ellos dos veces a la semana nos apoyan en esa necesidad. Yo creo que tendrían que estar en el equipo, como nosotros, todos los días, de lunes a viernes, y tendrían que gestionar. ¿Qué hace la trabajadora social? Pues moviliza, no tiene el dinero, moviliza un poco el trabajo social público para que se den un poquito más deprisa por la situación que está padeciendo el paciente, pero en realidad no moviliza dinero y puede agilizar una ayuda a domicilio para el aseo, pues si va a venir en un mes, pues a lo mejor que adelante antes. Pero esa ayuda de dependencia no la puede hacer. Hemos hablado de coordinación y también deberíamos hablar de prevención. De prevención ya no solo respecto al paciente, sino a sus familiares o cuidadores e incluso de los propios médicos. Empezamos con los familiares. Existe una cosa que se llama el síndrome del cuidador. Precisamente sobre estas personas que, como tú dices, dedican las 24 horas al cuidado. ¿Quién cuida de ellas? ¿Quién las atiende? Siempre decimos que no puedes cuidar si tú no te cuidas. Y eso hay que repetírselo y grabárselo a fuego. Las enfermeras de los centros de salud serían las personas que tienen que enseñarte a ti a manejarte en los cuidados para que tú seas más autónoma, sientas que lo haces mejor y no te agote tanto el hecho de cuidar a un enfermo. Por tanto, tendrían que estar pegadas a vosotros. Luego nosotros, como cuidado específico o más avanzado, seguimos con ese cuidado de enseñarte porque tú eres la enfermera que se queda en casa a su cuidado. Y está demostrado que tú tienes que tener ese tiempo de cuidado y otro tiempo para ti. Y ahí tendría el sistema que poner a alguien para que tú te permitas un tiempo para ti, que tú te puedas ir, que puedas pasear, no con la presión de que se queda mal atendido. O sea, que ya tenemos que, mal me voy a cuidar si yo no tengo un soporte que te apoye para tú no estar pegada 24 horas. El conocimiento y la educación para la salud tiene que ser desde el equipo. O sea, tienes que tenerlo y te va a ayudar. Luego decías, la prevención de los hijos. Pues ahí el equipo tiene que estar pendiente de esos hijos, cómo están viviendo ese proceso de enfermedad. Ya no de relación también contigo, sino con la de su padre, o en este caso vosotros, del padre. Y luego nosotros mismos como profesionales, hablando de prevención, cómo nos cuidamos nosotros. Porque también... Sí, ahora hablaremos de eso. Yo también quiero insistir en que el cuidador se debe cuidar. Lo que pasa es que es verdad que las 24 horas, al final, cuando tomas la decisión de estar ahí al pie del cañón, pues el importante es el paciente. Y lo haces de mil amores. Pero hay algo... Hay que estar alerta. Hay que estar muy alerta. Tienes que estar alerta de esas señales. Tienes que abrir la ventana, de vez en cuando ver el cielo, ver el horizonte, leer, buscar cualquier cosa que te pueda ayudar a escribir, engancharte a una serie, cualquier tontería. Eso es muy importante. Caminar los 15 pasos que te deja el pasillo, intentar mantenerse en forma. Sería muy importante, evidentemente, que una enfermera nos hubiera enseñado a mover al paciente para no tener contracturas. Bueno, pedir también esa ayuda. Pero para mí lo más importante es algo que no hemos dicho y es que el cuidador debe saber hasta dónde puede hacer. Es decir, que no todo está en sus manos. Es decir, el paciente está enfermo, su enfermedad lo va a llevar a donde lo va a llevar, hagamos lo que hagamos. Pero llegará mejor. Eso sí. Eso es cierto. No está en nuestras manos ni en la nuestra el frenar esa enfermedad porque va hacia el final. Ya hemos dicho que paliativos ya entra de lleno cuando todo el tratamiento no ha sido capaz de mejorar al enfermo o parar esa enfermedad. Entonces, un buen cuidador preparado va a hacer más fácil todo ese proceso y él va a estar mejor después en el duelo. Eso sí, pero hablaremos más tarde de ese tema. Ahora podemos también mencionar el riesgo que corren nuestros médicos y enfermeras que atienden los cuidados paliativos, que es la fatiga por desgaste. De confesión, sí. Sí, es cierto. Estás todos los días con enfermos que sufren, que están en su proceso de despedida con familias que sufren. Inconscientemente no te das cuenta porque te implicas, te implicas sin darte cuenta. Puedes llegar tú a tener ese cansancio del cuidador a nivel profesional. Y bueno, también tienes que estar alerta a unas señales que sería, por ejemplo, ir agotado, no tener energía, no poder dormir o que vas por la calle y vas pensando, se te aparece siempre una idea del paciente o piensas mucho en el trabajo, en no querer salir. O sea, un poco como pasa con los cuidadores. Vosotros no separaros y nosotros tampoco del trabajo nuestro. Entonces sí que tienes que tener muy en cuenta, pues eso, ¿qué te va a ayudar a ti para no caer en esa fatiga por compasión? Pues el ejercicio físico, el tener ocio, el salir con tus amigos, el reírte, el humor, lo usamos mucho. Y es muy importante que todos los días nos apliquemos, igual que los cuidadores en casa, un tiempo para nosotros, para relajarnos y estar. Ellos siempre entraban con una sonrisa, algunos días y los dos besos siempre eran con una sonrisa. Y cierto que sufrían porque yo los vi llorar. Claro, es que somos personas. Es que se crea un vínculo con el paciente y aunque tú profesionalmente te pones esa fuerza que tú actúas como profesional sin querer, hay una relación humana y eso te lleva a tener una implicación con la familia y entender lo que está pasando. Y claro que lloramos. Pero igual que lloras, tocas y subes. Porque no es malo llorar si te desahoga. Nosotros, pues bueno, tú sabes que Diego me dice, uy Candy, dice que hago el Candy Candy porque se me llenan los ojos de lágrimas y no puedes cerrarlo. Y entonces él me suple cuando estamos con pacientes que yo me emociono en ese momento porque he tenido un día que, oye, todos los días no estamos igual. Pues él, nos conocemos, yo me quedo un poco para atrás y entonces entra él. Y así nos vamos ayudando y nos protegemos de alguna forma. Quiero decir que en estas visitas, aparte de evidentemente tomar las constantes vitales, ver cómo iba el tratamiento, se hablaba de muchas cosas y con mucho sentido del humor en muchas ocasiones. Sí, es que el humor es un arma invencible ante el sufrimiento y normaliza la situación de enfermedad. Porque nosotros veníamos aquí y a veces no hablábamos ni de la enfermedad de Ramón, ¿no? O sea, nos reíamos, hablábamos pues de la política y yo creo que a todos nos hace quitarnos los problemas. Cuando utilizas todo con humor te da ese positivismo para seguir viviendo porque no está en nuestras manos el final, sino está en poder mejorarlo pues con humor. Para eso sí que tienes que haberte trabajado tú en un momento de sufrimiento poder utilizar el humor, porque no lo vas a usar en un momento de un sufrimiento extremo, sino en los momentos que se puede utilizar. ¿Y cuándo llega el momento? ¿El momento de qué? ¿De utilizarlo? ¿De decir adiós? Se va preparando. El momento no es un momento, no es un momento aquí, ahora, es verdad. Sí, no. Hemos ido todos preparándonos. Nosotros os hemos ayudado a vosotros y nosotros también nos hemos ido y nos vamos avisando porque cuando sales por la puerta, vamos diciendo... Sí, yo siempre os acompañaba afuera y afuera siempre era... Y ahí hablábamos y entonces eso, la observación, los datos que da el enfermo, te va diciendo que las cosas no están bien y que vamos a tener que protegernos más porque vamos hacia el final. Hay que dejarlos marchar. Sí, sin duda. Es que no está en nuestras manos, es que nacemos y nos morimos. Entonces se trata de hacerlo lo mejor posible y acompañando bien, pero hay que dejar porque nos empeñamos a veces y eso crea mucho sufrimiento. No permites que el paciente se relaje y puede crear en él cierta frustración de sentirse culpable que se va, de que por su enfermedad deja una familia y la puede dejar con cargas económicas, con problemas. Entonces tiene que saber que se puede cuando quiera y que las cosas van bien y que saldremos y que tenemos fuerza. Y entonces le permites que él vaya en ese camino hacia el final, tranquilo. Eso permite además después tener esa sensación de que se ha ido en paz, es verdad. Sí, y del trabajo bien hecho, por decirlo de alguna forma. Y mejora mucho el duelo, el final, porque claro que va a ser doloroso y hay que llorarlo, pero vas a tener esa parte de lo conseguimos. Sí, sí, lo conseguimos. Lo conseguimos y estuvimos juntos y se hizo lo que él quiso y nunca a las espaldas de él. Bueno, lo que él quiso, te voy a decir, antes hablábamos de la confianza. A mí en una ocasión me preguntó, ¿me habéis dado algo en alguna ocasión que yo no hubiera querido? Fíjate. Y puede contestarle que jamás. Fíjate, qué bonito, ¿no? Sí, eso es. Claro, es que yo creo que es lo que querríamos todos, de alguna forma. Por eso uno tiene que pensar que es muy importante que el paciente sepa cómo están las cosas, que pueda decidir, que veníamos diciéndolo antes, que se pueda hablar con tranquilidad, que él pueda expresar, porque al final esto se sospecha. Si yo me veo cada vez más flojo, más esto, entonces, que yo pueda decir, oye chicos, y hable y se despida, y deje las cosas bien, o quiero ver a fulanito que no está aquí, porque yo me veo mal, y que no estemos diciéndole, ah, tranquilo, no pasa nada, el verano nos vamos a la playa y le verás allí. Hay que ser realista, entonces, hay que, entre todos, ir trabajando esto, por eso es importante lo de atender desde cuidados paliativos hacia el final, ¿no? Hay otra cosa, a lo mejor previa también, el testamento de vital, ¿hasta qué punto es importante? Sí, es importante, claro, o sea, quien lo pueda hacer, quien quiera, yo diría... Bueno, explica en qué consiste, porque tal vez... Se trata de que yo pueda decidir, en una situación de enfermedad irreversible, qué es lo que quiero que hagan por mí los profesionales sanitarios, qué intervenciones quiero que hagan, y eso es importante, porque si no entraríamos posiblemente a una obstinación terapéutica, yo me paso de intervenciones contigo, cuando a lo mejor tú no las querías. Cuando está a paliativos, se va haciendo la planificación anticipada de las decisiones, o sea, tú vas hablando de lo que quieres, qué puede pasar, qué no, para eso tú tienes que tener conocimiento de cómo estás. Yo, si hago un testamento vital, que sepan las personas que yo puedo ir modificando, y que el médico va a ir registrando en la historia, qué quiere ese paciente, que no es que hoy decido esto y ya nunca más voy a poder modificar lo que yo decidí hace tres años, o sea, eso se va modificando, pero por lo menos todos vamos a conocer hasta dónde quieres tú que trabajemos e invertamos en tecnología para mantenerte a ti. Voy a poner un ejemplo, pues una persona con un proceso oncológico, que decide y escribe que él no va a querer, en una situación irreversible de su patología, que le mantengan en vida con vías, respirador, medidas mecánicas o tecnología que ayude a mantener la vida. Pues lo escribe y sabemos que vamos a ayudarte a que estés bien y en confort, pero no se va a intervenir para mantener una vida que tú no quieres. ¿Y os habéis encontrado con alguna situación en la que no podéis controlar los síntomas del paciente? ¿Qué se hace en esas situaciones? Mira, hay situaciones, son pocas, pero es verdad que hay situaciones de sufrimiento vital importante o un dolor total que llamamos nosotros, o una situación de síntomas refractarios, que son esos síntomas que con el tratamiento que hay y que se conoce, no se pueden controlar esa situación que se da. Entonces, se plantea la sedación paliativa. La sedación paliativa, el objetivo es dormir al paciente para que no sufra y no tenga dolor y la muerte vendrá cuando tenga que venir, pero con el paciente tranquilo, dormido. Esa es la diferencia con la eutanasia, que el objetivo sería finalizar con el paciente. Uno es finalizar con el paciente y el otro es controlar, dormir al paciente para que llegue a una muerte en paz o tranquila. ¿Y eso hoy en día en España se puede hacer? La sedación paliativa se dirige por un médico, la decisión es final del médico, pero se decide a través del equipo, todo el mundo da su parte valorando al paciente, el psicólogo, la enfermera, el equipo que trabaja habitualmente con el enfermo, y el médico es el que decide si está en ese sufrimiento total y ese un poco de síntomas refractarios que no podemos controlar y entonces se hace la sedación paliativa, que es legal en España. ¿Os habéis encontrado con dificultades respecto a las diferentes creencias religiosas de algunos pacientes a la hora de desarrollar vuestro trabajo? ¿Cómo afrontáis? Pues informándote, sí que es algo que se pregunta en las historias, cuando tú abres una historia, tú preguntas si pertenece a alguna religión o practica alguna religión, porque eso vas a tenerlo en cuenta. Pues los musulmanes, pues hay medicación que tiene grasa de cerdo y que no puede, pues los testigos de Jehová, o sea, todos tienen, y nosotros intentamos cuidar hasta el final esa situación y facilitar a la gente espiritual que necesite, así que lo hemos tenido. Bueno, es interesante y sí que se respeta, pero problemas no da. Debemos dar crédito sobre las expectativas, esto te lo he dicho antes que te iba a preguntar, sobre las expectativas que da la medicina sobre un paciente, sobre la vida de un paciente. El pronóstico, bueno, te sorprendería, porque es verdad que no hay enfermedades sino pacientes enfermos y los cuidados si son buenos, oye, que salen muchas veces de oncología y dicen dos meses y después están un año y pico o más con nosotros. Bueno, pues eso es el buen cuidado que ha tenido y puede ser que los datos den que, bueno, que va a ser pronto. En oncología es más fácil, dicen dos, seis meses, bueno, acopla porque toca órgano, pero las enfermedades de órgano que llamamos nosotros EPOC, ELA, pues va a depender mucho de la situación del enfermo y los cuidados que tenga en el domicilio y puede, pues eso, llegar hasta un año y medio como ya llegó Ramón. Bueno, mucho más porque ya antes lo habían desahuciado y la verdad es que nuestro objetivo era que estuviera aquí cuantos más años mejor mientras nuestros hijos pequeños se hacían más mayores. Sí, fíjate, yo tengo... Y lo consiguió. Fíjate, pues eso está fenomenal. Consiguió llegar donde él quería. Y gracias a vosotros, que es lo importante, porque si no hubiese estado no hubiese finalizado cuando él quería, de alguna forma en este tiempo para darle tiempo a ELA a vivir. Mira, antes decíamos, yo tengo pacientes con ELA que han vivido con nosotros dos meses y tengo uno que tiene 14 años con ELA. Pues se sale de las cuentas. Así que yo siempre digo que vivamos hasta el final, que estamos enfermos, quema la pata. Ojalá pudiésemos tener una varita y quitarle la enfermedad a todo el mundo, pero si no, pues vamos a vivir lo mejor que podamos. Y si podemos ayudar, mejor. Vamos a intentarlo para que ese proceso sea más fácil para todos. Y yo creo que con Ramón se consiguió. Pues sí, eso también. Una vez llegado el momento y la despedida, llega el luto. Y vosotros ahí ya os despedís. Sí, verás, el duelo viene detrás. Y hay duelos más cortos y los más largos. Cuando tú ves que el duelo puede ser complejo, que ha habido una relación o de mucha unión, o al contrario, o hay niños por medio, pues sí que los tenemos más acompañados por nuestro equipo. Y entraría el psicólogo y les va a hacer el seguimiento. Pero es cierto que somos pocos equipos para atender en domicilio. Y el duelo tiene que seguirlo el equipo de atención primaria, con el médico y la enfermera del centro de salud. Y solo nosotros seguimos a los duelos que son complejos. ¿De verdad que está establecido oficialmente que se siga el duelo? Sí, sí. Es un diagnóstico que tienen que seguir. El duelo es una situación natural y normal después de una muerte, de una pérdida, y tiene que vivirse en la comunidad. Y para eso está el médico de familia y la enfermedad de familia. Que la teoría está muy bien, que el sistema reconoce que en torno a un paciente existe una familia, en la cual repercute evidentemente la enfermedad, e incluso el fallecimiento del mismo. Y que lo que tenemos que hacer es pedir ayuda. Pedirlo. Pedirlo. Manuela, ha sido un placer. Espero que esta conversación traiga un poco de luz a otras casas, e incluso a otros profesionales. Y de esta casa solo daros las gracias. Gracias a vosotros. Porque la familia ha sido también muy importante en vuestro caso. Porque nosotros los profesionales también aprendemos de vosotros. Y yo leo libros, pero vosotros son vivencias. Y me sirven para otras casas. Así que yo también te doy muchas gracias. Hasta siempre. Gracias. Gracias.